Hola Fresitas, yo soy Melody y en el video de hoy les estaré mostrando todo lo de la nueva actualización de Toca Life World. Bueno lo primero que les voy a mostrar es que han incluido un nuevo mundo para construir tus casas y también han incluido una casita para mascotas que trae todos sus muebles. Ok, ahora la voy a construir y les voy a mostrar todo lo que trae. Trae las paredes, esta de ladrillos, esta azul, esta de madera, esta que es de florecitas, esta y están estas dos cuadriculadas y esta esta de gatito y una de perrito que están súper tiernas. Ok, por aquí está el césped, este piso blanco, este de madera, este de baldosas y otro de madera sino que con otro estilo y este otro que también es grisecito así. Ok, ahora miren estas mesitas chiquititas, una de huesito y otro que es como de pescadito. Ok, sigamos con las camas que miren cuánta variedad de camas hay. Hay tanto para mascotas como para personas, como ven. Miren qué bonitas. Ok, sigamos por aquí con estas cortinas amarillitas con huellitas y también está esto que es como si un gato hubiera arañado la pared o algún lado otro objeto. Ok, por aquí están estos tres cuadros junto a estas fotitos que están aquí enmarcadas de un perrito y un gato. Ok, y ahora vamos con los estantes que hay. Están esta camita de gato y más cositas de gatos que se pueden poner aquí arriba en la pared. Después vamos a continuar con los armarios y los cajones. Por aquí hay una chimenea y están estos dos tocadores de perrito y de gatito. Están más cajoncitos por aquí súper tiernos. Vamos y este es el último. Ok, ahora vamos a continuar con lo último que son las alfombras. Están estas tres de huellita de gatito y de perrito junto a este charco de lodo y algunas patitas. Ok, ahora sigamos con las cositas del baño que son estas dos tinas y una duchita que todo esto puede servir para bañar a tus mascotitas. Ahora vamos con este inodoro que es nuevo junto al lavamanos y estos dos espejos. También está este maletín que yo supongo que es para los veterinarios y este bolsito para las cositas de tu gato y ahí hay más cosas para bañar a tus mascotas. Ok, y esta escena la voy a hacer por aquí en este jardincito porque como ven por aquí están las cosas del arenero y basuritas y eso. Ok, ahora vamos con la cocina. Están estos dos refrigeradores de gato y de perro. También por aquí está esta cocinita junto a esta mesa y una estufa chiquitita. También están como estos premios para sus mascotas. Está por aquí comida para gatos y para perros y un besito. Ok, vamos con las mesas. Está esta de envolver regalos y esta amarillita que es así normal. Ok, están esta silla que puede servir para los bebés o para tu mascota y una sillita totalmente luna. Sigamos con estos dispensadores de comida para perros y para gatos y también estos dos cuenquecitos que son para la comida y para el agua. Ok, por aquí está una fuente de agua para los gatos y tenemos estas dos waffleras. Ah, miren, ya sé que va aquí. Por aquí va el huesito y por aquí va el pescadito. Y ahora vamos a poner estas dos ollitas que son para cocinar. Ahora sigamos con la sala que están aquí estos sillones que son tres, uno de gatito, otro de perrito y uno normalito. Ahora vamos a seguir con las plantas. Miren este árbol para gatos. Esta otra planta que está súper asteril y estas dos plantitas que son de perrito y de gatito. Ahora vamos con esto. Miren, aquí hay algo para que los gatos jueguen. No me acuerdo cómo se llama. Y pues bueno, aquí hay más cositas para hacer carreras entre las mascotas y eso. Por aquí hay unos cojincitos. Y miren, están estos dos cojines súper cute. Uno de gatito, otro de perrito. Que están como acostados. Así que los voy a dejar en este sofá. También están estos. Aquí hay más peluches. Allí hay otros juguetes. Por aquí está una pelota, ratoncitos, más pelotitas, una caña de pescar para gatos. Y aquí en estas cajitas están estos que son como unos obstáculos si quieres hacer una carrera con tus mascotas. Y por aquí está esta rejilla y ese bolsito transparente que te puede servir para los gatos, para los perros. Y está este baúl para guardarle todos, todos sus juguetes. Y lo último va a ser las luces. Están estas luces, esta lámpara y están estas dos otras lámparas de perrito y de gatito. Y estos muñequitos que alumbran también que son de perrito y de gatito. Y bueno, fresitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse y darle like. Recuerden que en los próximos videos estaré dando saluditos. Así que si quieren un saludo, lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es su animal favorito? Me lo pueden dejar también en los comentarios. Y me dicen si quieren que haga un my cover con todos estos muebles. Bueno, ahora sí me despido. Adiós.